Hola, muy buenas a todos Aquí estoy yo, Paripipip, con un nuevo vídeo Ahora mismo estamos en Barcelona ¿A que sí? Papu Sí, básicamente en el vídeo anterior dije Nos vamos a mudar Y ahora mismo estamos empezando la mudanza También en el anterior vídeo dije Si queréis lo podéis adivinar en los comentarios Y el que lo adivine le mencionaré en el siguiente vídeo Y la mayoría de gente votó, bueno, escribió en los comentarios Alemania Que tiene sentido porque somos alemanes Pero no Sí, estaré haciendo un house tour mientras hablando porque... ¿Por qué no? Sí, nos estaremos mudando a... Papu, sígueme Sí, básicamente nos estaremos mudando a una isla llamada Sardegna En Italia, bueno, no en Italia, pero es parte de Italia Ahora mismo estamos en un hotel y parte número uno del tour Es esta pintura La he hecho yo Después aquí hay una nevera que... ¿Qué? ¿Hay algo dentro? ¡Chocolate! Después aquí tenemos una mamu muy profesional Y una cama muy desordenada Y un desorden gigantesco Y básicamente no estamos en el centro centro de Barcelona Lo que vamos a hacer hoy es ir al centro de Barcelona A la ciudad Y explorarla un poquito Básicamente ayer nos fuimos de nuestra casa Dejamos todo muy limpio Jamás volveremos Era un poco triste No blogué porque la noche anterior había dormido como dos horas Y estaba el día entero reventado Y después tuvimos que sentarnos diez horas en el coche Que tampoco sería interesante para bloguear Y al final llegamos a Barcelona como las dos de la mañana Yo estaba súper agotado Después ahora hemos llegado a un hotel No sé si... ¡Pelusi! No sé si nuestras habitaciones están ahí O están separados ¿Qué está pasando ahí? Y... Ahora es hoy Y ya está Acabamos de aparcar el coche La verdad es que ha tardado bastante menos de lo que creía Otra cosa curiosa que ha pasado Hace mucho ruido Otra cosa curiosa que ha pasado Es que hemos pasado por el hotel en el que estábamos hace... Hace como medio año Por donde vamos Estamos perdidos Y ya está Hemos llegado a la Sagrada Familia Que es como una catedral gigantesca Sí, básicamente eso es todo Es muy épico Y es un proyecto del arquitecto Antonio Gaudí Muy famoso Pero ya está muerto Pero siguen así Ya desde cientos de años Para terminar la obra Ahora nos hemos sentado en el café La cafetería Enfrente de la Sagrada Familia Para comer unos bocadillitos Y un kebab Y ya está Acabamos de terminar de comer el sándwich El bocadillo Y ahora vamos a ir Bueno, vamos a buscar el parque Eh... Eeeh... 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 El barcelona Vale, pues ahora hemos salido Del parque Güell Y vamos a mirar Si uno de estos taxis Nos permite entrar Con pelusi Porque si no tendremos que andar Un buen rato Vale, pues ahora mismo Estamos en el puerto De Barcelona Puerto Olímpico Así se llama Y ahora estamos buscando algo Para cenar O comer O... Bueno, sí, cenar Y ahora hemos encontrado Un sitio Para tener Una rápida merienda En vez de una cena Una cena Ya buscaremos luego Yo me he pedido Un té Que está justamente aquí Y una tarta de zanahoria Que ya vendrá, espero También una cosa Que me gusta mucho Espera Es que nos han puesto Aquí un fuego Que está bien calentito Y ahora me he terminado Mi tarta de zanahoria Como siempre Ha estado riquísima Y ahora vamos a... No sé ¿A dónde vamos, Papu? Solo andamos un poco Aquí por el paseo marítimo Y después otra vez A la Sagrada Familia Donde tenemos nuestro coche Y después andamos Y después andamos Y después andamos Hasta que de repente Encontramos un taxi En donde Papu preguntó ¿El perrito pequeño está bien? ¿El perrito pequeño? Sí ¿No hay problema? Vale Y conducimos de vuelta A la Sagrada Familia Queda en donde nuestro coche Estaba aparcado Y ese fue nuestro pequeño viaje A Barcelona Estamos otra vez Enfrente de la Sagrada Familia Solo que esta vez Obviamente De noche Papu Ven Y ahora vamos a coger nuestro coche Volver otra vez al hotel Apartamento Apartamento Eso Y mañana despertarnos Temprano Para viajar A Francia Creo Papu ¿Sí? Sí Sí Y eso fue todo por hoy Después de eso Cogimos el coche Volvimos al apartamento En donde rápidamente cenamos Porque antes solo había comido La tarta de zanahoria Me estoy quedando sin aire Sí Se me olvidó hacer un outro Por eso Adiós Dale like Suscríbete Te quiero Chau 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 ¡Gracias!